Esa morena es mala Cumbia, cumbia, cumbia Richie Angel Para ti morena Ay, ay, ay Esa noche la vi seduciéndome así Yo estaba tomándome un trago y la vi bailando así Así como me gusta a mí Me la me suavecito así Y yo le dije no pares, no pares Que me voy acercando a ti Esa morena es mala, mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la veo bailar sola Pierdo la noción De la situación Ella me da calor Esa morena es mala, mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la veo bailar sola Pierdo la noción De la situación Ella me da calor Ella me da calor Cumbia, cumbia, cumbia Richie Angel Arriba, arriba, arriba mi gente Esa morena me tiene loco Esa noche la vi seduciéndome así Yo estaba tomándome un trago y la vi bailando así Así como me gusta a mí Me la me suavecito así Y yo le dije no pares, no pares Que me voy acercando a ti Esa morena es mala, mala Esa morena es mala, mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la veo bailar sola Pierdo la noción De la situación Ella me da calor Esa morena es mala, mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la veo bailar sola Pierdo la noción De la situación Ella me da calor Esa morena es mala, mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la veo bailar sola Pierdo la noción De la situación Ella me da calor Esa morena es mala Esa más mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la veo bailar sola Pierdo la noción De la situación Ella me da calor Ella me da calor